Puro coraje y bravura, pura inocencia y dulzura, virgen india de mi cerro. Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al productor rural. Bien, abrimos este segundo capítulo. Vamos a hablar con Uriah, vicepresidente de la Federación Rural, en esta oportunidad para conocer la situación agrometeorológica allá por el departamento de Cerro Largo. ¿Cómo está el tema de la ganadería? Un pantallazo de situación. Y bueno, en Cerro Largo, la verdad que justo ahora de mañana veníamos hablando. No estamos sufriendo la seca, pero se nota la falta de lluvia. Yo me muevo más en la zona de Río Granco, digamos, que la zona rocera. Terminaron las represas con los niveles muy bajos, no hay recuperación ninguna. En los ríos están bastante recortados los volúmenes de agua. Y yo creo que va a ser un invierno duro, ¿no? En la ganadería va a ser un invierno duro porque, bueno, ya se vinieron los fríos. Los campos no rebrotaron como tenían que rebrotar en el otoño. En este caso, los rastrojos de los cultivos de verano, que siempre generan alguna masa de forraje que se utiliza un mes antes de entrar el invierno, no fue buena tampoco. Pero, bueno, son las situaciones que nos tocan vivir. Y yo siempre digo eso, que por suerte los humanos no logramos regular el clima, porque si no pasaríamos en una batalla generalizada. Pero, bueno, la verdad que bien. Se terminó una cosecha de verano muy buena. Fue una cosecha linda. El tiempo acompañó, digamos, en el arroz. Las hojas se están cosechando todavía. Y, bueno, el tema ganadero viene bien. A pesar de que, bueno, va a haber que enfrentar un invierno difícil. Pero el sector ganadero viene bien. Lo que se ofrece para vender se vende. Los valores son buenos. Y, bueno, después está todo el tema de los costos, aumento de costos, que eso arena otro costal, digamos. Pero hoy por hoy estamos bien parados, mirando un invierno que entendemos va a tener muchas dificultades. Los pastos y forrajes son el componente multifactorial más importante y determinante en el manejo alimenticio del ganado, representan la fuente de alimento más económica y de mayor volumen, así como también la más fácil de optimizar o mejorar y la más práctica de utilizar. Se define como pasto a las plantas autóctonas o cultivadas que el ganado de cualquier tipo consume de forma directa mientras circula por potreros o campos. Mientras que el forraje es toda especie vegetal que es cosechada antes de ser utilizada como alimento. El conocimiento de las características propias de cada especie de pasto en los potreros es clave en su manejo eficiente y sostenible ya que siempre influirá para bien o para mal en el rendimiento, velocidad de obtención y calidad del producto final. Tanto las especies leguminosas como las gramíneas presentan ventajas y desventajas. En general, las primeras tienden a ser más apetecibles al animal y tienen mayor contenido proteico, mientras que las segundas generan biomasa y fibra más rápidamente. Además, la mayoría de leguminosas en asociación simbiótica con bacterias del género Rizobium generan nódulos en sus raíces, capaces de tomar, fijar y aprovechar el nitrógeno atmosférico, lo que mejora significativamente la condición de fertilidad del suelo. El rendimiento es uno de los tres datos técnicos cuantificables más importantes en el manejo de cualquier pasto o forraje. Se mide en toneladas de materia seca por superficie al año. Los otros dos datos más relevantes son la cantidad de proteína cruda y la digestibilidad del vegetal. El último fin de semana de este mes de mayo se va a realizar el Congreso de la Federación Rural. Ya se han comprometido varias autoridades, entre esas ministras del Ministerio del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, para participar de estas actividades en el departamento de Tacuarembolo. Vamos a hablar con la Presidenta de la Federación Rural en instantes aquí en Agroinforme.